¡Familia! Un anticipo del cielo Nada, 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 nada No hay lugar como el hogar Buenas tardes, everybody Arrancó el Junte Familiar del fin de semana Con buena música, información y entretenimiento Así que prepárate a disfrutar de tu Domingo Familiar Junto a Meralda Ruiz Y el mejor elenco de la televisión local Señores, muy buenas tardes Qué placer poder estar en sus hogares Bienvenidos sean todos ustedes A partir de este momento Pretendemos compartir con todos Esta experiencia, esta producción del día de hoy Donde estamos muy próximos ya A poder ponernos en esa conexión Con esta preparación de lo que es La Navidad y en este tiempo de Adviento Donde este tiempo de espera De reflexión Y sobre todo de preparación espiritual Para poder organizar ese pesebre Es emocional que tenemos Y sobre todo en nuestro corazón Para que podamos celebrar Una verdadera fiesta de Navidad Así que bienvenidos todos Ha sido una semana muy revuelta De muchos hechos Que entristecen mucho las familias La muerte de Adriano Este gran abogado, historiador Que por 16 años dirigió Un medio, el periódico Y lo más importante Que todos estos años En el diario libre Pudo verdaderamente dimensionarse Y ofrecer un servicio De desprendimiento y de calidad Así que nos unimos al dolor de la familia También los acontecimientos de la salud De nuestro querido Cardenal Ya todos conocemos a través de los medios Como ha ido evolucionando Y como ha ido aconteciendo todo Gracias a Dios Y gracias a todos los que con sus oraciones Han hecho posible Pues que haya podido irse Poco a poco restableciendo su salud Y sobre todo pues Ese aporte de la gente Al primer llamado De donación de sangre Y todos los detalles que se dieron Que ya conocemos Gracias a todos Por ese detalle Nosotros también queremos unirnos A invitar a la familia Que en este tiempo de tanta crisis Y de tantas calamidades No solo por el COVID-19 Sino por tantas cosas que se van dando Y por los desafíos que tienen Y la justicia cumpliendo Con una parte de su responsabilidad Que de alguna manera Pues impacta muy negativamente En muchas personas Esperamos que puedan encontrar El aliciente Y sobre todo Que puedan tener Todas las herramientas Para poner sobre la mesa Pues las pruebas Y que ojalá quiera Dios Que todo pueda acontecer Así que un panorama Bastante difícil en este tiempo Y lo más que queremos Es que todos puedan De la mano de Dios Poder organizar Para que estas fiestas de Navidad No sean trágicas No sean tan tristes Sino que podamos poner En relieve la familia Y que la familia pueda unirse Apoyarse Y sobre todo Poner el color de la alegría Y el color de la fe En este tiempo Que lo necesitamos tanto Así que nos vamos Con nuestro saludo musical Y luego ya entramos En materia Con nuestro contenido Ya llegó la Navidad La Navidad Que bien me siento Un abrazo de verdad Con mucha sinceridad Y a ti hermano Que se cumplan tus deseos Quiero fiesta, amor y paz Y también felicidad El amor es lo más grande Ya llegó la Navidad La Navidad Que bien me siento Ya llegó la Navidad La Navidad Estoy contento Oh, 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 oh Comienzo un día más De esperanza y de bondad Y que no te sientas solo Es mi deseo Quiero un mundo Quiero un mundo sin maldad Y llevar felicidad El amor es lo más grande Ya llegó la Navidad La Navidad Estoy contento Recibamos a Jesús Estamos contentos Estamos contentos Estamos felices No hay excusa Para estar triste Siente el frito Mezclado en calores El resultado de la emoción No es primavera Tampoco verano Otoño no es Aunque esté cercano Abre el corazón Es el nacimiento Del niño Dios Porque llegó La Navidad La Navidad Qué bien me siento Ya llegó La Navidad La Navidad Estoy contento Esta es la mejor época del año Hey, mi Jesús La época donde abrimos Y preparamos el corazón Para su nacimiento Militante Militante Dímelo, Kelly ARJ Studio J-Lup La Navidad La Navidad La Navidad La Navidad La Navidad Desde el me siento Ya llegó La Navidad La Navidad Es momento de cumplir con nuestros patrocinadores Síguenos en Twitter y Facebook Recuerda que estamos como Domingo Familiar RD No te muevas Feliz Navidad Te desea Domingo Familiar No teavin Es momento de cumplir con nuestros patrocinadores